Aquí he sacado Tiefanagra Esta es la tiendolina, creo que es la del GIM Más acá abajo es donde se mueve de vuelta ¿Cuántas ideas? 6 ideas, casi Esta es la tarjeta de maquita La arrucita de maquita Esta es la tarjeta de maquita Cierta de maquita Sambique Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video